Mira, mira la cámara. Enseñales cómo quedaste tú también. Bien chula. Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas. Mi nombre es Dailin Ríos. Yo soy de Dailin Ríos. Tú eres de Hedder. Y tú eres Lupita. El día de hoy vamos a estar haciendo... Hoy ella es la Tiki Ríos. Vamos a estar haciendo un tipo reto, Dailin y yo. No sabemos bien cómo va a funcionar, pero vamos a ser más o menos como quién es más probable que y la que pierda tiene derecho a hacerle una maldad en la cara a la otra. Como rayarla feo o así. Con marcador de salpic. Entonces aquí tengo unas cosas en mi bolsita de maquillaje para maquillarnos feo. ¿Lista? Busqué unas. En español no encontré. Encontré unas en inglés. Pero es más o menos quién es más probable. ¿Verdad? Vamos a ir una y una. ¿Quién es más probable que diga algo incómodo a alguien? ¿Tú o yo? ¿Yo? ¿Yo digo cosas incómodas? Ok. Dice Dailin que yo. Entonces Dailin tiene derecho a hacerme una maldad en la cara. Escogí esto. ¿Escogiste eso? Esa es blush. ¿Puedes escoger muchas cosas? Puedes escoger una de todo lo que tengo. Bien quick. Aquí son brochas. No tiene nada más. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! Mira, Tique. ¿Quién es más probable que te haga un regalo de cumpleaños hecho a mano? Tú. Yo. A ver, Tique. A ver, Tique. Tiene una cejota para que se te quise. ¿Quién es más probable que te haga reír cuando estás triste? ¡Mamá! ¡No! ¿Yo o tú? Yo. Yo te hago reír. ¡Yo! ¿No puedes pensar en una? ¿Quién es más probable que qué? ¿Eh? A ver, Tique también quiere. A ver. Le doy el roja a la vez. ¿Quién es más probable que la bloquee un artista famoso? ¡Mamá! Sí. ¿A mí? ¡Mamá! Ok. Ah, no sirve. No, no, no se me piensa. ¿Por qué no? Porque ni siquiera tú pones nada. Piensa en una, Daylene. ¿Quién es más probable que haga llorar a Daylene? ¿Quién es más probable que haga llorar a Daylene? ¿Qué? A ver, otra. Piensa. O ella también tiene. ¿Quién es más probable de tener hambre a las 12 de la noche? ¿Qué? Yo. ¡I knew it! Piensa en una para que me... A ver, tú. Piensa. ¿Quién es más probable a quebrar su teléfono? ¿Tú? ¡Mamá! Sí, tú. Piensa en una que sea yo. Sí, a los dos. Piensa en una. ¿Vas a hacer los ojos? Sí. No. No. ¿Qué me estás haciendo? ¡Ala, latique, latique, latique! ¡Latique! ¿Quién es más probable si es que lo hayan en su lado? ¿Quieres no solo hable que alguien me haga el pelo o que yo? ¡Latique, latique! Ok, ve. Ya encontré lo que te he hecho. ¡Latique! Anda, dede. Ella también quiere. ¡Mírame! ¿Quién es más probable que... use mis hojas? ¿Quién es más probable que use mis hojas? ¿Quién es más probable que hice mis hojas? Dailene, ir a latique. Ay, a ver, a ver, a ver. Ok. Gracias. Y ya vas a ver abrir las cosas. A ver. A ver, Dailene. Piensa en una. ¿Qué más es? Paco. Sí. ¿Cómo piensas? Piensa en una. Todavía es cariño ya se me cae. ¡No! ¿Quién es más? Piensa, piensa. ¡Oh, oh! Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Que también quiere la bebé, a ver. Ya, dame aquí, hijo. ¿Qué? Ya. Piensa, ¿ya pensaste? Dale. ¿Quién es más probable a comprar maquillaje de $156? ¿Quién es más probable que levantársela a unas doce horas del día? ¿Quién es más probable de agarrar $6 packages? ¡Nandia! ¡Nandia! Hay que jugar este con Daniel, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y Danielito! ¡Los cuatro! ¡Ay, Dios mío! Que se ría así. Vas a borrar mis freckles que no pusiste. No, no. Estoy pensando en una ¿Ya pensaste? ¿Quién es más probable? No puedo pensar Que se le hagan bolas en el pelo Daili se le hacen unas bolas horribles en el pelo porque no se lo cepilla Tiki, a ver Deja la pinta de ahí Gracias Mira, ven, ven para pintarte Cierra los ojos Y así en los hijos A ver, mira para arriba No ha dormido mucho Daili, está un poco ojerosa Porque se levantó a las 12 en lugar de las 2 de la tarde Entonces madrugó Pobrecita Dime Daili ¿Quién es más probable a levantarse a las 12 de la mañana? Pobrecita Se lo mató para la tiki Ya, pues yo ¿Qué? Eso no ¿Qué? Dale ¿Qué? Pensé que iba a ser algo malo ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable de robarme dinero de la cartera? ¿No te robo dinero? No me robo dinero. ¿Cómo? ¿Cuándo sirve dinero? Acuérdate. No es cierto. ¿Quién es más probable que me robe las llaves un día y se vaya en la troca? En 5 años. ¿Tú? Ahorita me voy. ¿Me vas a robar las llaves de la troca? A ver, sí. ¿Qué haces? No sé. Pobre tiquita igual de traumada que nosotros. Estás duro. Estás quedando bien chula. hermosa, ¿eh? Lista para prom. ¿Quién es más probable a gastar $200 en un día? ¡Ay! Voy a hacerte... Oh, espérate. ¿Tú vas a hacer? Mi favorite. Despacito con mis ojos. ¿Pelos en la nariz? Eww... 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 Noooo... ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable que pierdan los lentes? Es... un tel marcador. vas a ver voy a hacer lo que te dice oh eres un conejito no me lo vas a ver ¿cómo es? ¿quién es más probable? ella nos ve que estamos quedando así ella está quedando igualita ¿quién es más probable a gastar? tengo que ganar con tres no, yo nunca he comprado un vestido tan caro ¿qué es? ¿qué es? ¿cómo no? ¿cómo es el maquillaje? no, el maquillaje ándale, ella te quiere maquillar ábrimate ¿qué? ¿qué es? que Dailin, yo te pinto estoy aborreciendo el delineador no, Tique no, Tique ¿quién es más probable? ¿qué? ¿quién es más probable a manchar la ropa? no, no, no ¿quién es más probable a roncar? yo no tú roncas ah, Jacky no, tú roncas cierra el ojo son las líneas más creativas que han visto en los últimos años de la vida la última y nos vamos ¿por qué? porque ya no hay espacio en mi cara ¿cómo no? ¿quién es más probable a hacerse las pestañas? ay, no se vale ¿por qué te las hiciste? ay píntame pues Tique vamos a tener un serio problema tú y yo ¿tú y tú? sí ¿qué? sí ¿era? ¿cómo estás quedando? ¿no habías puesto negro ahí ya? ¡Lista! ¡Chula! ¡Hermosa! ok espero les haya gustado y sepan que deline es más probable a todo ojalá les haya gustado el reto pasen y vean más videos déjenos en los comentarios qué videos quieren que hagamos enseguida qué videos ideas y con gusto las haremos muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta luego no 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 vamos a ver que te recién hay feita